¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en el karaoke Menke con Chuy Garza, esperando que se la pasen bien en esta noche. Me conecto aquí mientras dan las 9 para empezar, pero entonces me conecto aquí, gracias. Vamos a ver si funciona así para que se conecte también en mi Facebook. Saludos a toda la gente. Vamos a empezar con unas cancioncitas para toda la gente bonita. A ver, no veo más o menos, voy viendo lo que escriben. Saludos a Saber. Saludos a Alfonso, aquí se cortó. Vamos a cantar unas canciones, poquito de todo. A ver, vamos a empezar con algo. Ya son las 9. Vamos a ver. Saludos a Alfonso. Vamos a cantar las canciones. Uy, se están poniendo muchas cosas aquí, no sé, a ver qué onda. Bueno, ahí va. Con mucho cariño, ahí nos vamos a cantar unas canciones, a ver qué tal les parece. Y vamos a ver, vamos a empezar con, con qué vamos a empezar. Vamos a empezar con esto que estamos, pues estamos aquí tratando de cantar unas cancioncitas con mucho cariño. Estamos un poquito tristes porque mi perrita, ya saben qué, pues quiero mucho a la perrita y le salió coronavirus. Pero, como quiere el internet. Saludos Ricardo. Como que se está fallando el internet. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Ahí estamos, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a empezar con esta canción que dice así. Con mucho cariño, sabiendo que les guste. A ver. Ahí está. Ahí se acuerdan de esta. Díganme si tienen algún grupo en especial que tengan por ahí. Me caí de la nube en que andaba, como a 20 mil metros de altura. Por poquito y que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Por mi suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo, o de besos. Y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo, que persona de allá me abierto. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y girarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura. En mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo, de besos. Y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me abierto. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura. Que mi cara me supo engañar. Saludos también a Lorena, a Juan Ruiz, al amigo Juan Ruiz. Un saludo, Junior. Para Daisy Reyes, un saludo para todos ellos. Y bueno, vamos a seguir con más, con más canciones, esperando que les guste. Vamos a darnos una. Mira, esta está muy... Díganme si tienen alguna canción que quieran. Porque es karaoke, pero lo hacemos así, sin tener canciones preparadas. Nomás lo que se me va ocurriendo. Pero ahí sí me dicen una, para más rápido ponemos algo. Mira, esta me gustó. Esta está bonita, mira. Esta está bonita porque... A ver si la llego, pero pues, ahí va. Mucho contenido para todos ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí no se puso, pero esto no... Está caliente, eh. Según yo puse el aire, pero como que no está, no está jalando. Pero vamos a ver. A ver si sale esta canción, para todos ustedes, con mucho cariño. Ahí sí le encuentro cariño, que es que sale... Dice demo, se me hace que no va a salir todo. De hecho, no va a salir todo. De manera, Javier Solís. Payaso. No, es que quería la de... Quería la de... la de marioneta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo... A ver qué sale. Sí, si le corto es porque... Está en otro tono. Bueno, esta es la profesión, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Ahí viene una sí, y dice así. A ver si no sale la voz, si no le quitamos, pero... A ver. Entro muy adentro, aquí debí ser. Si sale la voz, déjame ver si desea una sin voz. Está muy bonita, pero... No la encuentro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si sale otra. Bueno, vamos a poner una que tenemos aquí. Una más, este... A ver, venga. Déjame pongo este. Tampoco nunca la he cantado, pero... Ahí va. Bien. Aquí está el ambiente. Algo de recuerdo. Saludos, Ricardo. Si esto dice así... Vamos a usar la letra. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. No tengas tiempo para sentir... Amar. Siente correr la sangre por tus penas. Ahora, al final. encerra tu tierra y fónte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y entre tu barca navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes de nada la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirá Y cuando llegue al fin de tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes de nada la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirá Ahí quedó, ahí quedó para todos ustedes con mucho cariño Y como dicen, este Como dicen, hay que vivir feliz con lo que tienes Pero en realidad He visto varios videos y todo Dicen que el siste no es vivir feliz con lo que tienes El siste es vivir feliz con lo que no tienes Porque muchas veces, como dicen Uno puede ser rico y tiene muchas monedas Pero le faltan dos monedas Y anda ahí triste porque le faltan esas dos monedas O sea, hay que ser feliz con lo que no tienes En vez de ser feliz con lo que tienes O sea, ser feliz con lo que tienes Y también con lo que no tienes O sea, echarle ganas Para tratar de conseguir lo que quieres Pero tampoco no estar aferrado Y no estar triste Pero bueno, seguimos Saludos, saludcita Siguiente, Napoleón Yo no estoy muy Yo no conozco mucho de Napoleón Y no las he cantado Por eso Me da cosa Porque pues Que la ríe Pero esta creo que está bonita No me la sé muy bien Pero está bonita la lenta, creo A ver Ahí les va A ver qué está Estamos en confianza Es karaoke No es así profesional Si me equivoco Hay mil disculpas Pero Son canciones Está bien Por ejemplo ahí Ya empezó Pero vamos a darle A ver Por ejemplo ahí Ya empezó Y yo no supe ni qué onda Vamos a ver A ver Yo me veo No, 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 no Bueno No, no, no No pensamos esto Porque no No supe ni Bueno Vamos a mejor buscar Ya porque Es que traigo dos cariocos No, no, no No, no, no No, no Alguna canción que quieran A ver A ver Para ver Si hay un grupo O algo A ver Ayúdenme De que me veo aquí Saludos para Ramón Alguna canción que quieran Una cumbia Para José González Una cumbia Claro que sí ¿Dónde está Una cumbia? ¿Qué tal? Una cumbia ¿Cuál estará bien? Una cumbia A ver Una cumbia ¿Quiere una cumbia tejana? Mira Ahí le doy una tejanita Y luego ya una cumbia A ver Esta canción De las tejanitas Esta es de mis tiempos Oye, total Ahora no me sale nada Trato de buscar aquí Vamos a ver Así pasa, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Una cumbia Vamos a ver Oye, está muy caliente aquí Y ahora no sé por qué Se usa el aire Ahí sí me desmayo Es por el calor Pero ahora vamos a ver Son por los nervios, ¿no? Vamos a ver Una cumbia ¿Qué cumbia estará bien? A ver A ver Una cumbia Una cumbia Díganme nombres Ahí si salen Díganme a ver A ver Para acordarme Un poquito No me acuerdo A ver Una cumbia ¿Cuál estará bien? Una cumbia ¿Qué cumbia les gustaría? Una cumbia Una cumbia Si no estoy viendo Los mensajes Como Me puse aquí Transmitir Y yo ando medio Pero bueno Ahí va Una cumbia Ah, ya está Una cumbia para bailar Díganme A ver ¿Qué tal es? Díganme Esta no falla Cuando estaba en el grupo Estaba buena Esta está buena Para mover el botecito Vamos a ver Igual si sale bien Con el cabello ¿Quién está? La cumbia La cumbia Sí, me he agarrado La musiquilla Pero Ahí va Ahí sale Y vente monerita Bailemos el tau tau El luegorismo Que ha causado sensación Ay, vente monerita Bailemos el tau tau El luegorismo Que ha causado sensación Se baila así De medio lado Acurrucado El tau tau El tau tau De medio lado Acurrucado El tau tau 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 El ritmo que ha causado sensaciones Se va a ir así De medio lado, acurrucado El Tau Tau, el Tau Tau De medio lado, acurrucado El Tau Tau, el Tau Tau 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 Oye, vale Saludos a María Ayala Saludos a José Y dice así ¿Qué? El ritmo de cumbre ¡Ey! ¡Ey! En Temoreita bailamos el Tau Tau El ritmo que ha causado sensaciones Se va a ir así De medio lado, acurrucado El Tau Tau, el Tau Tau De medio lado, acurrucado ¡Ey, el Tau Tau! ¡Ey, el Tau Tau! Dao, 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 dao. ¡Eh! Olimpo de cumbia. Y el dao, dao si quedó. ¿Va a bailar conmigo? Ah, mira, conoce Vicente Ahí va, ahí como va saliendo voy a ir tocando A ver No, 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 esto no era Vamos a subir, no, ok Vamos a ver A ver, vamos a subir de ahí Ok, ahí va, vamos a poner la otra Ahí va, a ver qué tal está, eh A ver si se acuerdan de esta Ahí está, esta está bonita, eh Vivir en el mundo Es loca, es... ¿Qué pasó? No, no, se me hace que está, perdón Sufre el corazón No, no, algo está pasando, se está locando esto Algo... Pero bueno, es parte del show, es parte del show Vamos a ver qué, qué más encontramos Vamos... Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí Se llama Amor de los dos, ¿qué les parece Amor de los dos aquí? Vamos a ver... Ahí disculpen las fallas técnicas a la gente que nos está viendo Ya ven que es en vivo y... Pues son canciones que nada más ponemos aquí Pero ahí va, a ver si ahora sí jala Ahí va, ahora sí, ahora sí venga mi mariachi ¡Ay! Saludos, saludos a Rolando, saludos a Ana Y ahora sí dice así Vivir en el mundo Amor de los dos Con una ilusión Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname, si te he ofendido, perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname, perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Mucho cariño Y mirad, ahí les va una, una que va a ser el padre para todos los papás Igual el próximo jueves nos aventamos una de puros papás Pero ahí les va... ¿Cómo se llamaba? Ahorita es que se me olvida Ok, ahí está Pero esta para que, para que vayan preparando a los papás, ¿verdad? Este, como quieran, el próximo jueves nos aventamos una de puros papás Pero ahí va, que lo vayan preparando A ver qué tal esta canción que dice así Saludos a todos, a toda la gente bonita, espero no me haya faltado ninguno Y dice Si me pueden ayudar a compartir para que se guste más gente Nos acompañe, muchas gracias Mary Oye, fruto de aquel árbol Elevo sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis alegrías Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra De la vida Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Y en tu cabellera Las nieves reflejan Tu vida es triste Pero siempre buena Saludos a todos los papás A los papás que están también en el cielo Saludos a todos ellos Saludos a Ana Saludos a Fran Saludos a Ricardo Saludos a toda la gente bonita Que nos hacen el favor de acompañarnos En este bonito karaoke Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Mi hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón De aquí a mi lado A ver como dice Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mi No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo este orgullo Me lo viste a mi Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Vamos a ver Saludos a todos Saludos a todos Your little girl Loves her sippy cup And I won't drink Out of anything else He might like Bueno vamos a seguir con más canciones Un saludo para los amigos Para los amigos de Laredo Mood Events Mood Events Mood Events Claro que si Muy padre los eventos Ahí de Mood Events Que avientan lodo Está muy padre Es familiar Cuando fuimos nosotros Muy padre que se puso Ahí estaba Camila Emocionada con el lodo Y todo Está muy padre Porque puedes llevar tus camionetas Las estucias Me sientes así como si estuvieras En una película Muy padre Saludos saludos para todos Juan Manuel Un saludo para ellos Bueno Saludos Vamos a seguir con más A ver esta Estamos muy Es que no pude cantar la canción que quería Pero bueno Vamos a ver Ah mira esta Esta está buena Uy no más Ahí me ayudan a cantar esta Por favor Saludos Martín Saludos Oye me salió esta Pero A ver a ver Como dice La gente bonita Quisiera morir En una buena fiesta Porque esto de además A través del vaso Yo viro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Mucha prisa por ir a buscarle Luego me arrepiento Y me gana el coraje Fue la decisión Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo las sigo viendo Porque como un lodo Las sigo queriendo Las sigo queriendo Saluditos Saluditos Salud Me acordé otra canción de Juan Gabriel Que estaba con una copa ¿Cómo se llama esa? Ya para con eso terminar Cantinero Cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo las sigo viendo Porque como un lodo Las sigo queriendo Las sigo queriendo ¿Cómo se llama la de Juan Gabriel? Que está con una copa Ya para acabar con esa A ver, a ver La de Juan Gabriel ¿Cómo se llama? Si me pueden poner por ahí Un saludo para Liz Rocha También saludo para Liz Que nos está viendo por aquí Saludos a ella Vamos a ver ¿Cómo se llama la de Juan Gabriel? A ver ¿Se llamaron la copa? Yo nunca, nunca vi a ver ¿Cómo se llama? Y menos de dolor Yo nunca, nunca vi Ah, por qué me haces llorar ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Ya con esto nos despedimos Muchas gracias Muchas gracias a la gente Que nos acompañó Y ahí va Esta ya para despedirnos Y nos vemos el próximo jueves Con buenas naciones Para los papás A ver qué hacemos Algo un poquito más programado Digo ahorita Cuando estábamos poniendo Lo que iba saliendo Pero a ver qué tal es Esta canción Ahí va Hoy nomás Saludos a ella Nos vemos el próximo jueves Si Dios quiere Póntense bien Si pueden No salgan Si salgan Salen con mucho cuidado Y nos vemos Saludos a la parte de Para qué me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Y para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Ni menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que un tope Y que hoy me emborraché Una recogida Está trapeado Saludos para el amigo Yare A toda la gente Hay un grupo de señores Más de saludos Para el próximo jueves Los mandamos Ahorita le contento Todos los mensajes Y dice Así Y yo nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Y nunca 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 había tomado Ni menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan Tu entomé Y que hoy me emborraché Por ti Gracias, gracias Gracias a todos Nos vemos el próximo jueves Si Dios quiere Gracias Esa agüita, eh Gracias 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 Gracias